Y ahora vamos quitando esta Ustedes la van a encantar Esta uva no fugió, no la quisieron, no agarró azúcar Por eso la estamos quitando La van a encantar acá Andeba la uva No quieren meterle otra clase Van a encantar Allá está mi amigo Yogi Eso, cántale Cántale la gorda Eso, cazador Eres chambeador Puro chiapas Puro chiapas Perrones No, para el otro año te quiero mi cuadrilla Eres, ocupamos uno Eres, ahí anda el mono Eres, ahí anda el mayordomo Este es el mero El mero chingón El mero, mero Ahí está el video cortito Mira, así estamos aquí trabajando Aquí se van a encantar Esto, mira Aquí las cortamos Y se van a encantar No agarraron azúcar ¿Quieres foto? No agarraron azúcar Y le van a encantar De otra clase Ahora, don Pedro ¿Cómo anda, don Pedro? Sí, andamos, mire Bajando para la gorda Ahí está Mira La pura vida La pura vida, mira La pura vida ¿Quiere venir a jalar esta rama? Jajajaja Mira, mamá Vamos a secarla en los colores de cabeza Si Mira, así nomás que trabaja aquí, mira Ahí anda el don Mejor te juega ¿No quiere que lo grabe? No ¿Algo de beber chico, ah? ¿Eh? ¿No quiere que lo grabe? No Algo hay Algo hay, ah Sí Ahí viene el duro Doroteo ¿Cómo andas? Tomando café, mira ¿Traiste café? Espera, ahí anda Allá anda el cazador Es que es para el Facebook Ahí está Saludos Ahí está Toda la gente Ahí que andamos De raza De De Oaxaca De Jalisco ¿Eh? Ahí está ¿Eh?